¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? ¡Lágo la que los veamos! ¡Ya,viembrembrembre! ¡Ya,Ava! ¡Mágalo! ¡Malecito! ¡Puedo ser conocido! me gusta que se me muere ahí ya viene la boca dice la mati man ¡Apoo! 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 No sé, vengan. Yo me estoy mucho más que me atreva la vista de la alma de tu hijo. ¡No amigo! La hacemos porque sí. ¿Se murió? Sí. Se volvió. Ya sé, ya sé. Bueno, ya sé. No puedes matar aquí sola. Yo voy matar a la noche. Pero, se pasa. No, no, no. Ya va a ser conmán. No, no. Me lo tengo, mira por cierto. ¿Tú lo voy a decir? ¿Tú lo voy a decir? ¿Tú lo voy a decir? ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! No, 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 no. Ah, yo pensé que esas cálculas iban a dormir y no se durmieron. No. Ah, ¿sabes por qué no se durmió? Porque el compañero le estaba pegando, si le pegan a vez que no se duerme. Ay, tu compañero. Sí, fue culpa del compañero. O sea, si yo la duermo y alguien le pega, pues la despierto. Uy, qué bobo. Ojalá se salga otra vez. No, Ale, no, no puedo. No. No, nos quedamos con ganas de ver el árbol. Uy, sí, esto casi ganado, pero casi ganado. Pero ya casi ganado, casi ganado. Pero ya casi ganado. Qué huevo. Sí. Ahora necesito un compañero, un compañero que solamente la distraiga. Bueno. Ay, mira, tengo para crear más... Más, más para dormirla. ¿Será que entro yo y solo la duermo? Yo solito la duermo. Vamos a intentar, vamos a intentar. ¿Y luego ahí la matas? Sí, después de que la duerma, yo creo que la mato. Sí. Tío. Tú. Guadalajara. ¿Ahú? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué teUSTas؟ ¿Habéis Ciudad? ¿Habéis Ciudad? ¿Qué tehotas? Tice La ciudad de Guadalajara Me quedé sin sangre, Juan. Sin sangre no, sino sin poción del azul. ¿Sí fijaste? Sí, ya. Bien, bien, bien. ¿Qué hago con eso la pelota? ¿No está el sangre pegado de azul? Sí, pero es que me pareció. ¡Sí, quiero! Mira, no me dejan paz. Oye, ¿ahí está claro? ¿A una valencia? Sí, quiero probar. Sí puedo dormirla. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ay! ¡A intentarlo! ¡Ah! Es como que le está dando, coño. ¡Ay! Yo pensé que se había dormido. No, no se durmió. No, no se durmió. ¡Ahí está! No, no se le dé a mi canal, pues bien, Juan. No alcanzo a matarla con ese. Mira. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ale, ya! ¡Ya le da una y así le muero ya! ¡Esta me quedé sin mazul! 1 kilómetro No, 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 no tengo sangre